Música No, dejarme lo de los espacios Sexta noticia, Selena Rezano no Hoy Diana mata y les va a desvelar Todos los detalles de ese contrato Que les avanza la sexta noticia El contrato entre el ayuntamiento Y la empresa que organizó la macrofista Gracias por estar ahí Música Música Bueno, termina el programa Que habéis visto hoy Básicamente centrado en la Básicamente centrado en la Comparación de Ana Botella Y entonces Nos levantamos, veis que en el Plató de al lado Está comenzando el informativo Y la gente atiende los Los teléfonos y demás Y ahora vamos a coger a García Ferreras Y le vamos a preguntar Alguna conclusión acerca De la comparecencia de De Ana Botella Se lo vamos a... ¿La botella es épica? Sí En Vico Ferreras, ¿qué te ha parecido La comparecencia de Ana Botella? Es épica Sales bien, sales bien Es para internet La valoración de la Comparecencia de Ana Botella Yo creo que no es tanto La comparecencia de hoy Sino como la incomparecencia De estos últimos días Seis días Sin haber respondido A las preguntas De los periodistas Una comparecencia mínima El día a la mañana De la tragedia Solamente para hablar De las condolencias El viernes Una comparecencia Rodeada Y donde respondían Las preguntas más Los concejales que ella Yo creo que demasiado tarde Demasiado tiempo Y que alguna responsabilidad Política Debería tomarse En el equipo municipal Gracias Antonio Es que es un poco La imagen Que ha trasladado La alcaldesa Bueno, ahora ya sí Abandono El edificio Pero una de las cosas De las que se ha hablado Mucho en el programa Es el asunto este De Ana Botella En el spa Y yo no quiero insistir Mucho con esto Pero sí decir una cosa ¿Qué puede haber más icónico Que la mujer del expresidente? La mujer A la que colocaron Con una operación política Que todos hemos visto Durante años La colocan como alcaldesa Y se va a un spa En el momento más sensible El problema del PP Siempre es la gestión Le pasó igual en el 11M La gestión posterior Del acontecimiento No solamente El suceso en sí Y esto es lo que Le va a pesar muchísimo A Ana Botella En los próximos días